¿Eres el último de los tuyos? Lo único que queda de una expoderosa nación. Sabía que eras real. Estaba segura de que regresarías. Eres el único que puede lograr el equilibrio en un mundo de guerra. Pero algunos no se detendrán ante nada para destruirte. Sus destinos están unidos, Succoo. Causamos una rebelión. Él te necesitará. Y todos lo necesitamos a él. ¡Gracias! Gracias por ver el video